Que onda mi gente de youtube, soy Gautemo Jaramillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno mi gente, como les platicé en el anterior video, estaremos instalándole hoy unas luces LED al coche En verdad, unas luces interiores que me gustan mucho, me gustan como se ven en los interiores de varios carros que he encontrado cuando se las instalan En verdad, muy chulas, son por vía bluetooth, van en lo que son puertas, en el tablero y en la parte de atrás del coche En verdad se ven muy chulas, en verdad que se ven muy chulas las luces, les estaré haciendo unas tomas de como lo voy instalando En verdad, me encantan esas luces, y bueno, espero que les guste, hoy será un video un poquito más corto que los otros Pero, espero que les agrade, vamos en ello ¡Suscríbete al canal! 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 nuevo para el último y bueno más que nada nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye